hola muchachas cómo están el día de hoy es lunes primero de junio y aquí ando con la berlita que la traje al pediatra ya le tocaba su cita y cómo están muchachas y muchachos cómo se la pasaron este fin de semana y y y y y y y Gracias por ver el video. Les cuento que nosotros ayer nos fuimos a perder un ratito al parque, al bosque. Les puse en el video. Si no han mirado el video, los invito a que pasen a ver el video anterior para que nos acompañen un ratito. Y pues nada muchachas, vámonos a la casa porque ya tenemos hambre. ¿Tienes hambre, Amberly? Ok muchachas, nos vemos en un ratito ahí en la casa. Muchachas, les acabo de terminar de grabar el video de la decoración de la sala. Por fin, ya después de un tiempecito que decía, lo voy a grabar, lo voy a grabar y no grababa nada. Pero ahora ya volviendo a la realidad, voy a hacer de comer. ¿Y qué creen muchachas? ¡No tengo licuadora! No tengo licuadora muchachas. Este, me quedé sin licuadora. Y también, este, la batidora también ya se va. Ya no va a ser mía más. Ya las, este, las vendí. Y me ordené otras. Estoy esperando que me lleguen para mostrárselas porque, como les comenté, cuando la ordené, pues la batidora era de un color y la licuadora era otro color. Y pues, sí, la verdad, me arrepentí a la hora de ordenarlas porque, pues, como que no se miraba como que fuera, que sea un juego. Entonces, me ordené otras que sean del mismo color para que se mire, pues, parejito aquí. Y, bueno, pues, me voy a poner a hacer de comer. Les voy a mostrar, muchachas. Este, muchachas, que es para el agua. A ver si aquí se mira bien. Ahí. Miren, este, muchachas, es para el agua. Yo lo ordené, yo lo compré en Walmart. Solamente que le pinté la basecita. Esta era negra y, pues, se la pinté en color oro para que combinara. Pero, pues, le cabe más de un galón. Así que me gustó, muchachas, para esta área de aquí. Y aquí, pues, pongo los vasitos desechables. Ahorita no he puesto. Y allá moví lo que viene siendo. Este es el área del café. Como saben, pues, yo casi no tomo café. Más bien, lo que tomo es té. Por eso tengo aquí esta cafetera. Solamente para calentar lo que viene siendo el agua. Y, pues, ya mantengo un poquito más desocupado. Ahí, muchachas. Estos son poquitos trastes que tengo. Y andaba limpiando. Muchachas, sobre estos limpiadores. De veras que... Ay. De veras que me ha gustado. Deja oliendo aquí bien rico todo el área. Sí, se las recomiendo. Y, pues, me voy a poner a cocinar. Puse esta plantita aquí, muchachas. Que es, este, natural. No sé si vaya a sobrevivir. Ahorita la acabo de poner. Me falta ponerle la agüita. Ahorita voy a revisar. ¿Qué se te antoja, Uner? Lo que haya. Lo que haya, dice el nombre. Viera de haber estado bien que les hicieran unas hamburguesas. Oh, pero no tengo pan. Ando haciendo un arroz, muchachas. Voy a hacer un arroz blanco. Pero le voy a poner cilantro. Le voy a poner estas ramitas de cilantro que tengo aquí. Y ajo. Y agua nada más. O y sal. Es lo único que le voy a poner a este arroz. Voy a hacer unas piernitas marinadas. Unas piernitas de pollo marinada. Y déjenme guardar a mis arroz, muchachas. Si andan buscando en qué poner sus cosas en la alacena. Estos topercitos, muchachas, son de Walmart. Y salen bien buenos. Me han gustado. En esta parte de aquí arriba de la alacena. Miren, puse de este tamaño. Y me gustaron esta medida. Porque miren, aquí tengo la jamaica. Aquí tengo mi avena. Ahí tengo la canela. Y así, muchachas. Pero son súper prácticos. Se los recomiendo. En este de aquí. Miren, puse como que lo que ocupo para hacerme pues algún pan o algo. Lo puse aquí. Aquí puse mis lecheras, muchachas. También es un plastiquito como estos. Y así, muchachas, en charritas. Así es más fácil como que sacar lo que necesitas. No sé si ya les había grabado esto, pero... No sé si ya les había grabado eso. Pero ahorita que estaba enseñándoles eso, les quise mostrar... Enseñándoles este, les quise mostrar el otro. Ay, se me quema el arroz. Se me quema el arroz. Déjenme sacar las piernitas para ponerlas de una vez, muchachas. No sé si ya les había grabado. No sé si ya les había grabado. Tenemos que llen impeachment. Si ya los desvastos, las piernas. No sé si ya les había grabado. Y ya les había grabado en un mes. Ajá. Miren muchachos, aquí puse ya a freír poquita cebollita y en este trasecito estoy mixeando lo que es paprika y pimienta y perejil, perejil, paprika y pimienta para pintar poquito esta cebollita y las piernitas que voy a poner aquí pero le voy a vaciar poquito de esto aquí de una vez aquí puse las piernitas ya y le voy a poner el resto del polvito que nos clé de una vez para que se termine de sazonar ahí y ya lo voy a dejar así, lo voy a tapar voy a poner poquito de aceite nada más Miren muchachos, ya me llegó la otra licuadora esta fue la que ordené, como les dije fue la misma a la que ya tenía porque la verdad me gusta bastante como es que trabaja esta licuadora si me gustó mucho, nada más que pues como les dije ordené en otro color y vamos a ver si si llegó como yo la quiero aquí trae el vasito estos vasos muchachos en la parte de aquí en lo que es la tapita trae un medidor entonces eso trae su medidor también y por eso también me gustó y ahora si miren muchachas aquí está la nueva licuadora está chida de verdad la otra va a ser igual que esta también miren muchachos, está hermosa tampoco no me gusta y pues voy a armarla ahora si ya para tener la mesa aquí ya que ya tenía ganas de tener una mesa aquí como ven ya está todo tirado el piso pero no tengo tanto tanto tiradero la verdad y pues allá vienen los cristales ahorita ya que tenga esto listo los voy a sacar y pensaba que iba a ser como que me iba a llegar muy amarilla pero no miren si llegó ese oro viejo y le combina muy bien a los cuernos allá y pues si es el color que yo quería a ver déjenme armarla y ahorita que la tenga lista se las enseño ya casi termino ya nada más me falta ponerle el cristal de arriba y limpiarla pero está padre si está súper grande miren pensaba como se iba a ver pero si si me gusta era lo que yo quería y pues ahora ya solamente me falta este encontrar la alfombra que me guste que me guste para aquí así que ya casi está listo muchachas ya está lista ya nada más me voy a poner a limpiar para a ver que le pongo ahí ahí anda mi amberlita que apenas despertó todavía anda muy dormidita y pues muchachos ahora sí ya estoy contenta con mi mesa pero miren hay que quitar ese tiradero de ahí ay no tengo que ponerme a recoger y yo tengo flojera ahorita nos vemos muchachos ya me voy a dormir este me fui a trabajar ya no les mostré que como quedó la comida ni nada y pues ya está se me habían olvidado pero me acordé ahorita de perdida para despedirme para decirles que gracias por mirar el video que buenas noches y nos vemos en un próximo video adiós chau 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 We can be alone in the castle in the sky We can run away and leave this world behind Please just take me home